Amigos, buenas tardes. Saray Rodríguez, de 30 años, desapareció recientemente a La Habana y finalmente, después de una intensa búsqueda y llamada que su mamá, su propia madre, hizo a través de las redes desesperadamente, Saray fue encontrada. Saray no se supo realmente qué fue lo que sucedió con ella. Su mamá hizo una escuela de declaración saliendo para CUN al aeropuerto que afortunadamente habría sido encontrada con vida y que solamente habría sufrido algún tipo de percance y daño. Pero nunca especificó cuáles, pero no es lo más importante. Lo importante era saber en qué circunstancias habría desaparecido Saray. Pero su familia, claro, se reserva el derecho de decirlo no. Lo lamentable en este hecho es que hay muchas especulaciones. Los familiares a veces conocen en lo que están sus parientes, su familia, sus hijos y obviamente por un problema de vergüenza tal vez no se atreven a comentarlo. Pero no es el único caso. Han sucedido muchísimos. Me llegan muchísimas peticiones de visualizar gente desaparecida, gente que luego aparece y estaba o divertida o bajo los efectos de droga o bajo muchísimas otras circunstancias que obviamente la familia por vergüenza no quiere nombrar, pero incluso se trata o se ha tratado en algunos casos de engaño amoroso. Niños que desaparecen de su casa porque sencillamente se van o se escapan con noviecitos o se van para casa de amiguitas sin que los padres tengan el más absoluto control sobre ellos. Porque un niño de 13 años sigue siendo un niño, aunque su mentalidad en Cuba esté demasiado avanzada. Y usted, papá o mamá, tiene que prestarle más atención a sus hijos. Para muchos es difícil porque a veces se los dejan al cuidado abuelos, pero los niños necesitan de sus padres. Y usted es responsable porque el dinero no lo suple todo, ni tampoco los bienes materiales. Es importante hablar con sus hijos y hablarles de valores, porque ese va a ser su mayor legado. En una sociedad como la cubana, donde las drogas imperan y están a la orden del día, accesible a toda la juventud, incluso a los niños, usted tiene que reforzar su comunicación con ellos. No los expongan y los dejan a la merced de ninguna persona, porque incluso hasta los adultos se equivocan. Y es que la ola de violencia que hay en todo el país tiene a todo el mundo preocupado. Cualquiera que desaparece por unos minutos, ya la gente está asustada y piensa lo peor. Porque Cuba se ha puesto peor que México o peor que cualquier país de Centroamérica. La inseguridad es tal que incluso dentro de tu casa no te sientes seguro. Aunque me contenta saber que las personas aparezcan luego de estar horas desaparecidas, las personas se quedan preocupadas. Es muy fácil pedir ayudas en redes y que lo comparta para que se haga viral y de esa manera se visualice un caso y sea localizado. Pero también entiendo que la curiosidad de las personas es importante y no es suficiente con decir ya apareció. Usted también podría, sin tocar a fondo el tema, decir dónde, cuándo y las circunstancias tal vez en la que fue encontrado. Eso es lo que pienso yo, porque es el pensar de muchas de las personas que me escriben por privado. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Cuida más de tus hijos, atiéndelos mejor, habla con ellos, preocúpate más. Son niños, no son adultos, no le hables como tal. Es muy tarde para recuperar el tiempo en que se jugaba a esa edad con muñecas y garritos. No sientas que son personas mayores, no lo son, ni su cuerpo tampoco está preparado. Siempre recuerda que siguen siendo niños. Y las personas adultas que desaparecen, que sean un poco más responsables. Porque al final, tras vandalina, todo se sabe. En el Novena Una Unión Además. ¿Qué es lo que dice que es un poco más que eludor? ¡Gracias!